Quiero informarles que este video es con fines informativos y educativos. En ningún momento queremos que hagan lo que van a ver a continuación. Carros de lujo, ropa de alta gama, joyas costosas y muchos dólares en la cartera son algunas de las características de los llamados buchones. Los buchones de ley, de ley, tienen un billete. Tienes que traer tu camioneta, tu cierto gusto de vida. Tienes que tener una morrita bien buena. ¿A qué es lo que se dedica? Todos en Culiacampus ya saben como que se respeta a qué se dedica la gente. Ya se sabe y queremos ser tumbayos. ¡Ánimo, Oriente! ¡Nos arrancamos con gorritos! No cualquier persona puede ser un buchón. No estamos hablando que se necesitan 10 mil ni 100 mil pesos. Si no estamos hablando de millones, un buchón como cuánto crees que gaste hacia la semana. No hay cantidad exacta. Pa' hoy, pa' mañana y pa' octubre también. Oye, ¿más quieres que te traiga un ropito ahorita? Ahorita le marco yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy la! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué raro, qué raro, ya por millón, por millón andamos, eh! ¡Más independientes, eh! ¿Qué razón, compadre? Pues es hora, por el mundo mariquito saltado. ¿Qué raro, mis compas? Soy Saltier, de aquí, de la bellísima ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y sí, soy un buchón. Plevada, plevada, plevadita. ¡Amigos! ¡Amigos, amigos! Amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando. Bien, perrón, de lo mejor. Chido, Juan. Chiclas bomba de jefes de capitanes. Ahora sí bajamos bien fresqui, eh. Bien fresquimón. Miren, ojalá y fuera este whisky, pero es agüita de la chida. Hoy tenemos un video de lo más interesante, que desde hace mucho tiempo yo he querido hacer. Estamos en la bella ciudad de Culiacán, mejor conocida como Culichi, en la cuna del corrido. Pero también se da la buchoneada. Pero primero, hablemos. ¿Qué es un buchón? Es aquella persona que se la caracteriza por tener mucho, pero mucho dinero y vestir de una manera muy exuberante, muy exótico. Lo podrás ver con camisas de alta gama, joyas, camionetas lujosas, súper detallistas, hablando de una manera golpeada, pudiente y hasta a veces prepotente. Utilizamos a Pinochito como ejemplo. Pinochito ya no quiere ser común, quiere sobresalir entre la gente y se va a hacer buchón. Para nada le gusta ser común y pues tiene mucho varo. Se va a poner una cadita de 10 millones, ponle tú una camisa Versace, vida adornada, zapatos Louis Boutin. Y ahí tenemos a Pinocho Buchón. Mucha gente quiso copiarle a Pinocho, quiso adoptar este estilo de vida. En el 2008 todo se viralizó. Gente quería copiarlo parcialmente y completamente. Pero donde realmente se popularizó fue aquí en Culiacán, Sinaloa. Por cierto, miren esta preciosura de hogar, bien bonito y es del buen Emi. Nos va a dar la oportunidad de conocer un poquito de su estilo de vida, del día a día. Que vive un buchón 100% nativo de aquí, de mero Culiacán. ¿Quién mejor él para que nos lo nos cuente? Así que ahorita vamos a esperar que baje el buen Emi. Y nos cuente qué es de su voz ser un buchón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo, compañero Lai? A la orden, ¿eh? ¿Qué ha habido? Bueno, a la orden, para servirle. Muchas gracias. ¿Qué ha habido? De verdad, bien agradecido por darme la gran oportunidad. Miren, quiero presentarles al buen Emi. Ya llevamos tiempo hablando, hablando. Y pues hemos tenido la gran oportunidad de conocer un poquito de su estilo de vida. ¿Usted se considera buchón? Porque buchón significa muchas cosas, ¿no? Pues a decir verdad, esto de buchón, esto ya pasó. Ahora más bien es como le dicen lo ofrecía, buchonais. Buchonais. Algo así, pero buchón, yo no. Pero el término buchón viene relacionado con acá, con el territorio de Sinaloa. Tiene gran peso en la forma de vestir, extravagante, exótica, las joyas, hasta la barbita. Y también se dice que los buchones de ley, de ley, tienen un billete. Pues la neta, hay para las cocas nomás. Hay para las cocas. Si quieres, jugamos un bien de aquí. Un bien de aquí. A ver si se cae, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pues ahí nomás. ¿Cuál es la fascinadora? Muy bien. Para vivir la experiencia completa al ser un buchón, hemos venido al departamento de Tres Ríos, donde tienen todo lo que nos va a hacer falta para hacer un buchón 100% hecho y derecho. Aquí, en esta tienda, que aquí abajito les dejaré toda la información, si ustedes quieren vestirse a la moda. Aquí vamos a encontrar todo lo que nos hace falta, ¿no, Mimi? Para hacer un buchón. Claro que sí, compadre Uly, pero qué rollo. Vamos al bezo, vamos a los marisquitos, porque así es... Por eso viene, Mimi, para que tú nos instruyas, para que nos veamos acá a la moda. Aquí en esta tienda hay pura exclusividad. También, mira, ¿qué horas son? Pues son las... Pero véanlo aquí en los diamantitos, nomás. Ah, yo sé. Y esos también son... Ah, miren, esos son Rolex. De la mentada coronita. Ah, ok. Pues bien, ahorita el buen Emi nos va a instruir, nos va a apoyar con los tips para vestirnos acá como un buchón. Compa Uly, vean nomás esta pinche camisilla que usamos nosotros los buchomas, como usted dice. La vida de un buchón es cara. No cualquier persona puede ser un buchón. No estamos hablando que se necesitan 10 mil ni 100 mil pesos, sino estamos hablando de millones. ¿Desde qué etapa de su vida supo que usted había adoptado este estilo de vida de un buchón? Pues mire, más que nada, eso no es como que uno lo diga, ah, yo soy un buchón. Simplemente, como que la misma gente te va clasificando, pues. Mucha gente te dice, ah, te vistas bien buchón. Ah, hablas bien buchón. Ah, pinche música buchón es que escuchen. Ahí es donde tú dices, ah, cabrón, pues ya te clasifican. Y como que tú mismo ya manejas tu estilo de vida así, pues. Oye, ¿y tú crees que un buchón puede surgir de aquí, de Culiacán, Sinaloa? ¿O de otras partes, por ejemplo, del Estado de México? Allá para el sur yo he mirado que hay muchos buchones. Tipo de Jalisco, Paya Cispo, ese lado. Pero se me hace que entre más al sur, más se le nota. Entonces, yo siento que los buchones 100% tienen que ser del norte porque ya traen la esencia, pues. ¿Cómo tendrías que diferenciar uno del otro? Siempre está como que ese gramito de porte que no lo deja ser al 100% buchón, pues. Yo sí siento mucho la diferencia en alguien de allá del lado del sur a alguien de acá del lado del norte. ¿Cree usted que tiene más ventajas que desventajas ser buchón? Pues la neta, aquí en Culiacán, viejo, aquí ser buchón es como si estuviera de moda. La neta, aquí una morrita acá le dice que te voy a presentar un buchón. Y pues la morrita hasta se emociona. No digo que todas, pero la mayoría. Ser buchón es como representar que traes feria, que vas a gastar, que la chingada, pues. ¿Más o menos un buchón gasta mucho billete, mucho dinero a la semana? ¿Como cuánto que tú crees? Pues más o menos, por ejemplo, en gasto de salidas, comidas y con una morrita y que un antrito y la verga. Pues más o menos yo creo que algunos 100 bolas. ¿Unos 100 mil pesos o dólares? No, no, unos 100 mil pesitos más o menos para llevar un estilo de vida en un antrito los fines de semana. Y llevarte una morrita a comer o llevártela así como a la playita o algo así. Pero también, como en toda cultura. Y Dios nos hace y nosotros nos juntamos. El círculo social de un buchón viene siendo también otro buchón, valga la redundancia. Pero hay ocasiones donde la gente aprovecha de esto, quiere unirse a este círculo social. Pues como de gorrones, de coyoteros, como aquí lo dicen. Algo que se le puede reconocer a un buchón es que traiga de acompañante, ya sea amiga o novia. Una mujer con atributos muy notables. Ustedes saben de qué estoy hablando. De todas formas, aquí en la descripción les dejaré un video donde ustedes pueden ver a detalle cómo es la novia de los buchones. Así es, las buchonas. Oye mi Emi, ¿y cuál es el día a día de un buchón? Desde que se levanta hasta que duerme. Se echa sus chococrispes en la mañanita. Pues mira, ahora ya nosotros somos fitness. Ya andamos tempranito en el gym, tempranito en el parquecito, en la bici, caminando, trotando. Me parece ser un buchón like, ¿no? Porque se ha visto que los buchones le dan acá a la fiesta, a lo que sea. Ah, no, no, no. Eso es cuando estás tranquila de la cosa. Porque si yo amanezco, pues no me voy todo amanecido a caminar, a correr, ni a nada de eso, pues. Sí, sí, sí. Imagínate. Eso ya después de la fiestita, en dado caso de que no haya fiesta. Bueno, la fiesta, ¿cómo es el convivio? Aquí está muy chingón, está muy perrón. Aquí la neta traemos al grupito, a la banda, traemos a las amigas. ¿Y la fiesta como cuánto dura? ¿Dura días o...? No, la fiesta regularmente te va a durar un día. ¿Un día? Regularmente un día. Ya cuando viene algún compadre de fuera o algún socio de fuera, pues ya nos ponemos dos, tres días. Dependiendo. O es más, ¿quieres que te traen un grupito ahorita? Ahorita le marco yo. Ay, ay, ay. Así la hablo yo. Y ahorita en menos de cinco minutos vienen para acá. Ay, neta. ¿Un grupo? Un grupo. Ay, ay. Vamos a ver con el copo de July. La casi corriente estuvo en el camino. Y nos aparentan, dicen ser amigos. Y todo el tema vine a recordar. Cuando la aplicaron no me voy a olvidar. Quisieron apagarme, pero yo cargo más brillo. En Culiacán es muy común que cantantes, músicos, vayan a cantarte de vez en cuando a tu casa. Pero esto es que me da chicoteada, pariente. Chicoteada y bonita. ¡Flegón! Porque pobre ya no quiso ser. Pues le dicen el centenario. Por la joya que brille en su pecho. Siempre se anda rifando el pellejo. Con las leyes o con el pato. Oye, mi Saltiel. Y también sus amigos de usted. ¿Son buchones o son, podría decir, un poquito más comunes, no? Pues sí tengo amigos fresones y tengo amigos acá de otro tipo. Pero mi círculo social siempre es casi pura buchonada, la neta. Hay algo bien chistoso. Que existe el buchonais, ¿no? Y el buchón. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Buchonais es como que yo pienso que es un poquito que se viste como que buchón. Pero con un poquito de más estilo inclinado, como más europeo o algo así. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Y está la buchonada, que son los vatos de sombrero, de bota, de cinto, piteado y todo ese rollo, pues. No manches. Eso mucha gente lo desconocía. La diferencia entre buchonais y un buchón. ¿Usted cuál es? Pues yo pienso que depende de la ocasión. Pues si vas a un antrito, pues ya te vas tipo acá, tipo buchonais. Pero si vas a una fiesta acá donde va a haber morritos acá, la banda y la verga, pues ya te vas tu sombrerito, tus botitos y... Oye, no sé si se puede saber un buchón a qué es lo que se dedica. No sé si usted nos puede decir a qué se dedica. Pues más o menos aquí, todos en Culiacán, pues ya saben, todos a todos, aunque uno ande bien, le inculcan que según está trabajando en la... Pero hay muchas maneras aquí, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, nosotros que tenemos un negocio familiar, puro producto de exportación para Estados Unidos, pues gracias a Dios nos va bien, no nos hace falta nada. Pero si la mayoría de la raza aquí en Culiacán, de que buchón, la suelen con el... ¿Usted no? No, 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 es un negocio familiar, tenemos muchos años en el negocio y pues allá andamos, no nos matan más. ¿Cree que yo pueda llegar a ser buchón, así, así, con este atuendo? Pues sí, mi compa, nomás le cambiáramos, yo creo que otro tipo de zapatitos, pero sí, cómo no. Ahí está la gorrita de Culiacán, ya, eres. Así va, de los palteros. Ahora sí que fierro. Ahorita estamos en Culiacán. ¿Tú podrías decir que es la cuna? ¿Aquí solamente pueden surgir los buchones? Pues claro que sí, compa Yulay, de aquí salen. De aquí el meritito Culiacán se le va a salir los buchones. No pueden salir, por ejemplo, de Tijuana, de allá de... Eso sería mentira, sería mentira, porque de aquí salen todos. Si allá tú conoces a alguien es porque viene de aquí. Pero puedes adoptarlo, ¿no? Dependiendo, dependiendo cómo la vea, porque muchos nos copian. La vestimenta ya sabe cómo es uno, y se la pega de que conoce a alguien de aquí y todo, pero no, en realidad, de aquí salen los buchones. ¿Cómo uno se puede dar cuenta, ah, ese chavo que va ahí es buchón? No, pues simplemente por la vestimenta también, con quién anda, qué carro maneja. ¿Crees que la forma de hablar también habla rápido y golpeadón? Si lo ves de esa manera, puede ser que sí, pues, pero también hay que ver quién es esa persona, no sea un fanfarrón, pues. Porque hay mucho fanfarrón, se la pega ni nada que ver, puro coche con mal de ojo, güey. Yo con mal de ojo, ¿eso cómo es? Pues que puro fanfarrón, pues. Oiga, ¿y sus amigos? ¿Cómo son yo? ¿Cómo puedo pertenecer a su círculo social? No, no, ustedes pertenecen. Aunque traiga de los tomateros, pertenece a nuestro círculo social, ya con estar aquí con nosotros. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Y sus fiestas, cómo las hace? Pues sencillas, hay un grupito, una banda, la champaña, la bucana, Don Julio no puede faltar. Ya en la noche, ya que llegan las otras muchachonas, pues un DJ y cosas así. Algo más light, ¿no? Sí, sí, sí. Qué rollo, qué rollo, qué rollo, puro millón, puro millón, andamos, ahí va aquí de pendientes, ¿eh? ¿Qué más son, mi? ¿Cómo pasa? Al millón, mira, mira, mira nada más, ¿qué? Vamos a la duna, un racer, policíacas, unos meriquitos perrones. Uh, chulo, chulo, chulo. ¿Cómo ves, Miemi? Sí, quedó chido. Bien, ya hace el cambio, ya hace el cambio. No sé si viste mis tenis. ¿De la gabbana? Mira, de la gabbana era. De hecho, tienen una coronita. ¿Coronita? ¿Como el rey? Algo bien, algo bien, ahí estamos pendientes al millón. Es más, parecemos hasta los hermanos Salamanca, ¿eh? ¿Cómo la ves? La banda de los pelones, quedamos bien, ¿no? Don, ¿qué calificación me ponen? El 100 le voy a poner, el 100. ¿De verdad? Compa Yulay, al tiro. Como que me escuce mi nariz mucho, ¿eh? Como, pregúntame, ¿qué horas son, pregúntame, qué horas son? ¿Qué horas son, compa Yulay? Mira, pues, es hora por el mono mariquito saltata. Ahorita le hablo a mi compadre y fierro. Y fierro. Para que aliste los racers, aliste la moto y todo. Bueno, metemos unas policiacas, ¿no? Claro que sí. Oye, y más o menos, por ejemplo, un buchón, ¿cómo cuánto crees que gaste así a la semana? ¿En vestimenta, en comidas, en fiesta? No hay cantidad exacta. Pero si usted piensa eso, súbele 200 mil pesos más. Ah, cabrón. ¿Crees que se vistan así o no? Sí. Sí, sí, sí. Ajúa. Ajay. 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 Fierro pariente, vámonos. Ajayay. Y si no lo tenemos, pues nos los inventamos al puro millón. Fierro. Ahí tomo pendiente. Claro que sí. Si de algo estamos muy seguros es que a un buchón siempre lo verás con accesorios caros. De esos que es muy difícil de pagarlos, que tienes que desbaratar toda la tanda que has ahorrado durante 12 meses. Y utilizando marcas como Dolce Gabbana, Prada, marca LV, como esta, siempre se le puede caracterizar con una playera muy exótica, color dorada o colores muy vivos para que pueda distinguirse a metros y sepan quién llegó. Esto es utilizado para llamar la atención y sobresalir de los demás. En fin, quiero agradecerle mucho a GMS Store que nos dio la oportunidad de documentar aquí en su tienda. Muchísimas gracias que ustedes quieren comprarle. Y aquí hay marcas exclusivas y accesibles. Pues hoy aprendimos bastante de esta cultura. Y pues sí, les dejo este mensaje de que cada quien es feliz con lo que tiene, ya sea mucho o poco. Si algo he aprendido de todas las experiencias que hemos tenido con diferentes culturas, que hay que aprender a respetarlos y dejarlos vivir. De verdad, se aprende bastante. Es bien bonito ver en México diferentes culturas. Ya vimos a los punks, a los arquetos, a los mireyes, a las buchonas, al lado femenino. Hoy, en este día, vimos a los buchones. Y sí, podemos aprenderles algo nuevo cada día. Muchísimas gracias por quedarnos hasta el final de este video. Les agradezco de corazoncito. Ya sabes que yo soy Yulay y arriba Culiacán, Sinaloa. Y esto fue Los Días Ceroes. Pa, 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 pa. ¿Qué va a hacer, compa Yulay? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Pay? ¿Pay hoy? ¿Pay mañana? Para el pasado y para octubre también. ¿Y qué te parece si le vamos para las cocas a las que hablan con los extraterrestres? ¿Qué rollo, qué rollo? Al puro millón, al puro millón, viejo. Ni dejes de caer, fierro.